Por eso, le intentamos ofrecer una fuerte suma de dinero, pero no sé, intentamos también por la fuerza, pero no se puede. ¿Qué piensas? Presionar más o matarlo. ¿Matarlo? Estamos en el siglo XXI, y esas cosas pasaron a la historia. Tenemos nuevas formas de presionar. ¡Dénganse sus ideas! ¿Tiene novia? ¿Tiene alumnos? ¿Qué tiene? Intentamos golpear a uno de sus alumnos, pero pelean fuerte. No podemos contra él. Tenemos un héroe. Deberíamos buscar alguna forma, y parece que no hay, sin tortura. ¿Te parece, queridos amigos? De que tenemos un paso especial. ¿No? No, no. No. Sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Gracias! 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 Esta es la última pulera. Esta es la última pulera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!